¿Qué es el caso de José Manuel? 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 Pero claro, esto no se podía producir pura y simplemente por voluntad de los ideólogos de la dictadura. Esto ha sido una acción combinada de toda una serie de políticas que por encima de las diferencias partidarias, por encima de los grandes mayorías, han venido incorporando a nuestra cultura un prestigio de ser propietario. Es decir, ya conocéis el dicho que aún se utiliza en algunas pruebas de que ISE no es ningún, porque se entra a discutir yo ver. Y además también, toda una serie de medidas políticas y de acciones concretas que lo que han hecho ha sido conducirnos hacia la propiedad, lo cual también ha sido favorecido por determinadas coyunturas económicas en que era más rentable la inversión en vivienda que poner el dinero a plazo fijo o colocarlo en otros actos. Fijaros, durante todo este tiempo, desde el año 56, hemos vivido legislaciones orientadas al crecimiento de las poblaciones. Esa tendencia, aunque ha tenido momentos de exacerbación con la política neoliberal de liberalización de suelo en los gobiernos del Partido Popular, y que ahora veremos en el caso valenciano, como han tenido que han sido especialmente graves, se ha encontrado también con unas leyes absolutamente obsoletas, por ejemplo, en materia de arrendamientos urbanos. Es decir, desincentivaban la inversión, primero el acondicionamiento de la vivienda y después su colocación en el crecimiento mobiliario, porque la legislación urbanística, perdón, la legislación de materiales de alimentos urbanos, estaba absolutamente desincentivando el mercado de la vivienda. Se ha creado todo un modelo de gestión municipal absolutamente dependiente de los tributos, de los ingresos vinculados al proceso productivo del suelo y de la vivienda. Tanto en la fase de construcción, a través del impuesto de construcciones, la tasa de licencia de obras, como en el momento de la transmisión, el impuesto de plusvalía, el incremento de los terrenos, o como en la fase después de disfrute de la vivienda, contribución urbana antes, bienes e inmuebles actualmente. Es decir, todo un régimen de fiscalidad que ha hecho que los municipios vivieran en una minoría de edad permanente respecto de su derecho a disfrutar de los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas y que mantiene a fechas actuales a las corporaciones locales en un nivel de capacidad de gasto de en torno al 17%, que es sólo dos puntos más de la capacidad de gasto que tenían las corporaciones locales en los años 70 y 80. Es decir, que prácticamente en 30 años la participación en el gasto público de las corporaciones locales apenas ha crecido, la segunda descentralización que permitió ACNAB jamás se hizo y hoy el Fondo Autonómico de Cooperación Municipal, recién creado por la Ley de Régimen Local Valenciana, que por fin tenemos una Ley de Régimen Local Valenciana que no dice nada diferente de lo que ya decía la española, pero engorda las páginas del DOC, se ha establecido con una rata de transferencia de tributos de la comunidad autónoma a los municipios de un euro por habitante. Todo un lujo, teniendo en cuenta que con eso, como decía el ministro del PP, ya, o no, perdón, no fue ministro de Economía del PSOE, no se toma ya uno en encaje. La cosa, además, tiene que ver con que ha habido unos planes de vivienda que han estimulado la compra de vivienda, que han minusvalorado la inversión en rehabilitación, en recuperación del parque residencial existente y en la recuperación de la ciudad existente. Unos planes de vivienda que no han fomentado adecuadamente la puesta en el mercado de vivienda de alquiler. Pero lo peor de todo, aunque como buen ciudadano vinculado a la matriz hipotecaria o a la matriz inmobiliar, yo también me he beneficiado, yo también soy alcohólico, me he beneficiado de las deducciones fiscales que se han establecido para la compra de la vivienda. Nunca para reducciones fiscales, para la puesta en el mercado social. Es decir, con una continuidad sustancial básica, hemos pasado durante más de 30 años de la democracia manteniendo políticas de vivienda y suelo casi idénticas con independencia de que va a gobernar UCD, Partido Popular o Partido Socialista. Hemos hablado muchas veces de que hay que hacer, bueno, además no lo decimos nosotros, lo han dicho hasta la OCDE, la Unión Europea, la moderna de ciudad mediterránea, la concentración, evitar la dispersión, es más sostenible, hay que fomentar la rehabilitación, la recuperación de la ciudad existente, la puesta en valor del patrimonio. No lo hemos hecho, no lo han hecho quienes podrían hacerlo. Y los ciudadanos además hemos sido partícipes, hemos sido de alguna forma jugadores, aunque jugadores a nivel de nuestras capacidades, en ese capitalismo de casino. Es cierto que el capitalismo de casino que se ha comentado con el suelo y la vivienda ha sido un capitalismo de grandes operaciones. Y que en todos los casinos, si habéis estado... Yo solamente estuve cuando me colegié, estoy con un amigo que creo que está ahí. Que nos colegiamos y pagamos un bastón por una cena en un restaurante y después nos dieron un ballet para ir al casino. Yo no he ido nunca a un casino, no he vuelto más. Creo que mi amigo también. Pero la cosa es que hay un vestíbulo donde quienes no pueden jugar al bacarrar, quienes no pueden jugar a la ruleta o a estos juegos de mesa, juegan a las tragaperras. Nosotros hemos estado jugando a las tragaperras, de alguna forma, soportando ese capitalismo de casino de las grandes operaciones. Lo peor es que los medios de comunicación, incluso a veces las personas que tienen opinión, han estimulado la imagen de éxito que generaban esos capitalistas de casino. Pensemos, no ya en Mario Conte, que está muy lejos, aunque amenaza con volver, sino, por ejemplo, en el joven Enrique Banderos, que es de la Tierra. Este hombre, en apenas 11 meses, se convirtió, a través de la salida de bolsa de Astro, que además es una empresa también nacida en Cali de Berger, se convirtió en una de las 95 personas más ricas del mundo, según la revista Forbes. En una operación inmobiliaria en Chiches, este caballerete reconoce, porque tuvo que presentar un informe a la Comisión Nacional del Rectado de Valores, a su personalidad bolsa, haber realizado un beneficio sin construir nada. No construyó nada. Pero en la operación de Chiches, a través de la sociedad de Costa Malvarrosa, generó una plusvalía de 5.600%. Sin construir nada. Del 5.600%. No vamos a hablar de Llanera. No vamos a hablar de otros personajes que ni siquiera han sido nunca empresarios. Es que un empresario es un señor que arriesga su dinero, que tiene un conocimiento de un sector, que tiene un proyecto, que realiza una inversión y que produce riqueza. Genera empleo y produce riqueza. Estos no sabían nada. Algunos no tenían más que una black belt y de esas, un maletín y una agenda. La agenda es siempre muy abultada. Para saber a quién llamar, qué palos cotar. Esos que la tarjeta ponía empresa.